Y fue victoria nomás. Vale la pena esta victoria, vale un montón, porque no solamente vale la victoria, vale la clasificación, que en síntesis fue lo que vinimos a buscar hoy, sino que lo que vale realmente en este partido es que argentinos, jugando pésimo, quizá el peor partido del año, desde lo futbolístico, por el rival, porque Rafaela vino, que ya está muy mal en el torneo de la B nacional, vino como un equipo absolutamente remendado, suplente, lleno de pibes, y la verdad, no venimos a decir que ellos jugaron mejor que nosotros, porque no sería justo, porque la verdad generaron muy poco, pero también es cierto que todas las situaciones de goles habían tenido ellos en el partido, que en un partido en donde argentinos tuvo la pelota, que quizá su mayor virtud había sido en el primer tiempo la pronta recuperación del balón, no encontró nunca situaciones como para poder lastimarlo al rival. En el primer tiempo rescatamos solamente un cabezazo débil de Heredia, y nada más, nada más. Un argentino que utilizó las bandas, que Santa María fue sin lugar a dudas su mejor jugador durante todo el partido, con claridad llegó, quizá le faltó justicia en los centros, quizá el debe que tuvo Thiago en el partido, pero fue el que más buscó, que tuvo en Lejano el jugador más insistidor, pero también uno de los más imprecisos, que no tuvo un buen partido de Gondú, la verdad, pese al gol y pese a que Gondú fue el que nos salvó, desde el juego de Gondú estuvo errático, se lo vio hasta lento, y que estuvo a veces obtuso a la hora de pasar la pelota, o tratar de definir él, estuvo obstinado en hacer el gol, bueno, esa cabeza dura del goleador fue lo que nos dio la victoria en el partido, pero la verdad no tuvo un buen encuentro. Y honestamente, durante mucho tiempo nos mirábamos con Mariano y tratábamos, no imaginarnos una derrota, de escaparle a la mente a eso, pero daba la sensación de que podía llegar a pasar en cualquier momento, porque aparte ellos tuvieron cinco situaciones de gol, de los cuales tres fueron mano a mano. Tres mano a mano. El primero tras el error de Moyano en la última jugada del primer tiempo, en donde terminó definiendo muy mal Patricio Vidal, el jugador más experimentado que tenían en cancha. La segunda fue esa al inicio del segundo tiempo, en donde Argentinos terminó mal parado, donde Román Vega quiso empujar al jugador de ellos, y terminó Portillo mano a mano con el arquero, se terminó resbalando Portillo, le pegó a la tierra y cayó de trompa al piso, cuando iba a definir. Y después la otra, la que también termina quedando mano a mano el número 21, Toldo, no, perdón, Tomatis, era el que entró en el segundo tiempo, y le pegó el piso. Y se la terminó entregando a las manos al ruso Rodríguez. Pero tres situaciones de gol clarísimas tuvieron, de las cuales Argentinos lo único que pudo rescatar fue un remate de media distancia de Moyano, que terminó sacando bien el arquero Vergia hacia un costado. Y después, bueno, una situación en donde Argentinos cabeció un centro de Santa María del primer palo, cabeceado por Gondú, y no pudo llegar por el otro lado Heredia para convertir. Después nada más, pero nada más. Argentinos chocaba contra un campo de juego que era una plaza. Insisto con esto, ¿eh? No se puede jugar más en este estadio. Es impresentable, pero impresentable es el estadio de San Nicolás. Es impresentable llegar, es impresentable que no haya comodidades para que la gente labure, es impresentable el campo de juego que es el de un campo amateur, en el que podemos tener en los torneos del Bajo Flores en pintitas. Bueno, eso es el campo de juego de este estadio. Impresentable. Yo sé que esto se hace por guita, que son los que ponen la plata, que son los que compran las plazas, pero justamente cuando compren una plaza que no tenga un campo de juego digno de una plaza, le faltaban las lomadas y no parecía que estábamos jugando en la plaza de Papo este partido. Impresentable. Y así todo, y no lo quiero poner como excusa a esto, ellos se sintieron más cómodos porque la verdad que la situación de ellos era defender con mucha gente, tratar de cerrar espacios, y Argentinos cayó en todos los lugares comunes que le presentó el partido. Entonces, no terminó generando situación de golpe, pero la frutillita del póster estaba guardada para el final. Como el año pasado, tuvimos 356 situaciones y no pudimos convertirle contra San Martín de San Juan, y ellos tan solo con una nos terminaron ganando el partido. Bueno, esta vez fue al revés. Gondú se encontró con una pelota y una jugó esas jugadas más de In Gondú, en donde encara desde la derecha hacia adentro, donde parece que se destartala y que no controla la pelota, sacó un viandazo tremendo con zurda, fortísimo. El arquero pensó que se iba afuera, igualmente no tenía manera de llegar, se quedó parado, pegó en la parte interna del palo, se metió contra la pared del otro lado del arco y puso el 1-0 en el partido. Un 1-0 que después se pudo extender, que habíamos tenido una previa de Prieto, que le terminó enganchando de sobrepique, la tiró por encima del travesaño. Tuvimos también posterior una de Viveros, que terminó sacando con la cara Bergea. Pero la verdad es que Argentinos consiguió una victoria que vale muchísimo más por la clasificación que por otra cosa. Alguno me dirá, bueno, es lo que vinimos a buscar. Pero nosotros somos más aspiracionales con este equipo. Porque dio muestras de que le podemos exigir. Y la verdad es que hoy jugó muy mal. Y esta vez, honestamente, yo no tengo nada para caerle al técnico. Porque me parece que el equipo fue lógico, porque me parece que los cambios ya estuvieron bien, porque me parece que buscó variantes donde no habían, cuando metió a Galván dentro del área para cabecear, sabiendo que lo que no se había hecho en 86 minutos no se iba a conseguir en 4. Y porque intentó de mil formas distintas. Pero cuando no sale, no sale. Lo único que salió, y la verdad que es lo más importante, es que ganamos, clasificamos, nos sacamos la mufa. Y por lo menos...